ok eso esta moneda en esta moneda que vamos a hablar el día de hoy o en este vídeo se trata de meta soccer meta soccer y en esta moneda yo ya he perdido 500 dólares verdad se dice que no no pierdes hasta que vendes tus monedas pero pues en esta moneda yo siento que ya perdí y ahora qué es lo que tengo que hacer ahora yo compré esta moneda cuando estaba en su alta en en su all time high que fue de 15 centavos vamos a ver que tiene aquí en donde dice que su all time high fue si 15 centavos 15 centavos 15 centavos ok so vamos a ver si si yo comprará monedas el día de hoy cuántos x agarraría si regresara para atrás a su all time high ok eso es bien fácil por si ustedes quieren hacerlo simplemente van a poner él en su calculadora el precio del all time high que en este caso es 0.151 ok este no lo pueden ver porque yo estoy tapando pero ahí está 0.151 no se se lo alcancen a ver pero ahí está yo sé que yo sé que creen en mí ok so lo van a dividir por 0.008 3 8 3 5 3 ok so son 18 veces ok quiere decir que si ustedes meten un dólar un dólar ese dólar se va a ser 18 dólares para atrás ahora vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar a lo que dice more vamos a ver a polygon cuantos holders hay y dice que son 6.584 holders ok ok la cantidad de monedas es 332 millones que no son muchas monedas ok no son muchas monedas vamos a al BNB acá nomás hay 205 holders aquí dice que son 3 millones 3 millones de monedas es lo que no entiendo aquí también eso me hace falta más investigar que es exactamente lo que es porque las pueden vender en las pueden vender en Polygon las puedes comprar en Polygon y en BNB ok ahora puedes hacer las stake también pero aquí lo malo es de que solamente puedes hacer stake si tienes en Polygon no se no tienes si no tienes en Polygon no puedes hacer las stake ay porque de Dios soy yo talking farming staking ok so esta moneda este proyecto está bien hecho está tan bien hecho que no creí no creí que fuera a caer tan bajo la mera verdad pasa la marqueta vas a la marqueta puedes comprar jugadores puedes comprar por bondos verdad este bondo de 18 jugadores cuesta muchísimo dinero es el más alto que hay son 18 jugadores aquí están los roles que juegan yo no sé de fútbol yo no sé nada de fútbol aquí 5 aquí no aquí no vamos players aquí puedes comprar de un solo jugador y miren este pinche jugador price este jugador cuesta 65 millones es el que cuesta este jugador vale oh my god ok vamos a mirar aquí vamos a mirar cuál es el jugador más barato este este vale bien baratísimo age 22 condition 61 por ciento so hay jugadores buenos hay malos se me hace que ahí a los metes a entrenar puedes puedes hacer un jugador malo que valga más es tanto tienes que definitivamente saber jugar el deporte para poder scout estos son las personas que reclutan me imagino los scouts so este fue el problema de esto de este proyecto ok el problema de este y si lo miré cuando cuando recién yo yo conocí este proyecto antes de que saliera y si fue una de las cosas que yo pensé maldita sea miren les quiero enseñar algo les quiero enseñar algo les quiero enseñar algo que tiene todo este proyecto tiene todo para salir adelante y no entiendo por qué aquí no tiene el canal de youtube hay un canal de youtube vamos a buscarlo tiene canal de youtube con 10,009 subscribers maldita sea que te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer cómo jugar te explica todo todo lo que tienes que hacer está en San Ronaldillo y metido en esto fíjate y tiene poquitos views 35,000 views tiene 10,000 subscribers y los videos 400 vistas 2036 900 es es un es increíble es increíble que tan poquitas vistas tenga pero hay no nomás este canal sino que también hay muchas personas que hablan de este de este de esta plataforma o juego como te enseñan como en español lo mejor es que hay muchísimos videos en español que tienes que hacer un aficionado a este deporte para que hagas bien en esta moneda pero el problema que yo miré que tenían era o fue de que el juego estaba muy avanzado muy avanzado para la gente y ese es el gran problema que tiene esta moneda este proyecto ahora nos fecho text y aquí cambiamos el polígono todo esto significa cosas es muchísimo para para alguien que no le gusta el deporte o que no sigue el deporte y es por eso que vuelvo a mi pregunta ok volveré a comprar más compraré más para que en un futuro cuando la gente se modernice o como se diga compre esta moneda o me espero que siga cayendo más o que aumenta otro cero solo supplies ahora aquí hay otra cosa cream supplies 116 millones 116 millones y hay 366 son falta más monedas para que salgan news market quick swap shiva swap official text credit card hay cámbito puedes comprar también con la credit card stadiums stadiums puedes comprar un stadium mira no no es que es increíble que tan chingón este esto ahora ese es el otro problema que tengo que en su road map todavía diga 22 ya debería de haber cambiado a 23 que es lo que están esperando ahora el equipo miren es otro problema que tengo porque si tanta gente que hay nadie ha trabajado en el road map del 2023 pero quien sabe si ustedes tienen tiempo la verdad no tengo tiempo para leer todo esto saber tratar de aprender de aprender a jugar jugar world world cup play final starts in 84 days en 84 días empieza la temporada y me dice que no estoy calificado para jugar quarters, aquí están los jugadores hoy yo estoy jugando primera soccer league matches o sea, dos ligas o que son standing, standings una liga uno matches so no se que decirles la verdad simplemente que tanto que hay es overwhelming no se como se dice en español pero este training o trading no se dice training clubs clubs so tal vez tal vez sería una buena idea es que no tengo ni el pinche tiempo tal vez sería una buena idea de tratar de comprar un equipo y ponerme a jugar no importa que sea un equipo barato aquí está este equipo de 11 jugadores por 4 5 para tratar de jugar y mirar de que se trata no se díganme ustedes si les interesa que empezar a a invertir tiempo en esto tratar de tratar de jugar aprender a jugar para que todos miren díganme si esto sería una opción para investigar en esto ok so gracias suscríbanse en el canal y pues y si ustedes saben algo de esto y si ya saben jugar pues díganme y